Qué bueno saludarte, Víctor. Igual. ¿Todo bien? Simón. Quieto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees? ¿Te quieres morir? No, Víctor. Si alguien va a morir hoy aquí, eres tú. Sí, pues hoy se cierra la historia aquí de Víctor Junior. No bajen una chica... ¿Eso quieres, cumpa? Que nos lleve la fregada a todos. Órale. ¡Cálale, cabrón! Pues culmina en lo que al parecer desde un principio estaba destinado, ¿no? A morir dentro del negocio y los enemigos de la propia familia, ¿no? Entonces, al parecer los casillas eran inmortales. Y bueno, desde Chacorta, desde Heriberto, ahora Víctor, pues ya nos dimos cuenta que son vulnerables, ¿no? No solo quieres morirte tú, quieres que paguen tus hombres también. ¡Qué chingo! El pedo es conmigo, güey. Marca, pues, otro giro en la historia donde entra este personaje que está también dispuesto a cazar a Aurelio. Y bueno, creo que no hay mejor prueba de que está dispuesto a llegar a las últimas circunstancias que matando a Víctor. No sería la primera vez que pago por las broncas de alguien. Debí saber que ese era mi p... destino. Eres un tipo valiente, Víctor Casillas. Y yo eso lo respeto. Así lo que hiciste y así va a ser. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato.